Utiliza el marketing de contenidos en tu restaurante. ¿Qué significa el marketing de contenidos en tu restaurante? El marketing de contenidos para un restaurante se refiere a la creación y distribución de material de valor para atraer y retener a los clientes, con el objetivo de aumentar la conciencia y el interés en el restaurante por su oferta de comida, y así aumentar las visitas al sitio web del restaurante, las reservas y las ventas. Esto puede incluir blogs, videos, imágenes, reseñas y publicaciones en redes sociales que muestren la experiencia de comer en el restaurante, los ingredientes y la preparación de los platos, y otros aspectos de la marca y la cultura del restaurante. ¿Por qué es importante que tu restaurante utilice el marketing de contenidos? Tu restaurante se puede beneficiar del potencial que ofrece el marketing de contenidos. Aquí algunos de los beneficios inmediatos al empezar. Aumento de la conciencia de la marca El marketing de contenidos permite a los restaurantes crear y compartir material que muestre su marca y su oferta, lo que ayuda a aumentar la conciencia de la marca entre los clientes actuales y potenciales. Mejora de la relación con los clientes actuales y potenciales El marketing de contenidos brinda a los restaurantes la oportunidad de conectar con sus clientes y construir relaciones a largo plazo mediante la creación de material valioso y relevante. Generación de leads y conversión de ventas Al compartir contenido interesante y fundamental, los restaurantes pueden generar interés y atraer a nuevos clientes, lo que aumenta las posibilidades de generación de leads y conversión de ventas del restaurante. Fomento de la lealtad de los clientes El marketing de contenidos permite a los restaurantes fortalecer la relación con sus clientes al brindarles material fundamental y valioso, lo que aumenta la lealtad y la satisfacción de los clientes. Establecimiento de reputación y expertiz en el mercado Al compartir contenido informativo y detallado sobre la comida y la marca, los restaurantes pueden establecer su autoridad y expertise en el mercado y demostrar su conocimiento en la industria. Diferenciación de la competencia El marketing de contenidos permite a los restaurantes destacarse de la competencia al crear y compartir material único y diferenciado que refleje su personalidad y cultura de marca. Refuerzo de la personalidad y la cultura de la marca Al compartir historias y contenido detrás de la escena, los restaurantes pueden reforzar su personalidad y cultura de marca y conectar con los clientes de una manera más auténtica. Mejora del SEO y visibilidad en línea Al crear contenido optimizado para motores de búsqueda y compartirlo en línea, los restaurantes pueden mejorar su SEO y aumentar su visibilidad en línea, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. Oportunidades de monetización a través de colaboraciones y patrocinios Al generar contenido de alta calidad y tener una audiencia adicta o motivada por nuestro restaurante, los restaurantes pueden aprovechar oportunidades de colaboraciones y patrocinios para generar ingresos adicionales. Análisis de datos y mejora continua a través de la retroalimentación de los clientes El marketing de contenidos permite a los restaurantes medir el impacto de su estrategia y recopilar retroalimentación de los clientes a través de la interacción con el contenido. Esto les permite mejorar continuamente su enfoque y adaptarse a las necesidades y preferencias de sus clientes. Ejemplos de marketing de contenidos para tu restaurante Aquí hay algunos ejemplos de cómo los restaurantes pueden implementar el marketing de contenidos. Creación de un blog de cocina Los restaurantes pueden crear un blog donde compartan recetas, historias detrás de la escena y noticias relacionadas con la industria de la comida. Creación de videos y fotos detrás de la escena Los restaurantes pueden crear videos y fotos detrás de la escena que muestren cómo se preparan los platos y se trabaja en el restaurante, lo que brinda una experiencia más auténtica y personal a los clientes. Compartir historias de clientes satisfechos Los restaurantes pueden compartir historias y reseñas positivas de clientes satisfechos en sus redes sociales y en su sitio web. Ofrecer tutoriales de cocina y clases en línea Los restaurantes pueden ofrecer tutoriales de cocina y clases en línea para enseñar a sus clientes cómo preparar platos de su menú. Creación de un podcast de cocina Los restaurantes pueden crear un podcast donde discutan temas relacionados con la industria de la comida y entrevisten a expertos en la materia. Compartir recetas y consejos de cocina en las redes sociales Los restaurantes pueden compartir recetas y consejos de cocina en sus redes sociales para brindar valor a sus seguidores y atraer a nuevos clientes.